Es una tremenda alegría, tanto para personal docente y padres de familia, porque realmente ellos esperaban que sus hijos fueran certificados y ahora se ha logrado desde el año pasado para acá. ¿Quiénes son los que se graduaron y qué nivel alcanzaron? Son dos hembras y cuatro varones y sacan su diploma de sexto grado para poder continuar en la misma institución, haciendo un séptimo año el otro año. ¿Cuáles son las expectativas para el 2018 en la Escuela Espacial de Manuel? Tenemos muchas. Una de ellas es estar en el nuevo centro educativo, que creo que, si Dios así lo permite, estaremos en mayo o en junio, nos han dicho, en las nuevas instalaciones. Esperar de que los padres nos apoyen enviando a los alumnos al centro educativo. ¿La población estudiantil actualmente a cuánto asciende? Tenemos 73 alumnas y alumnos. En espera de que este año hayan más, han llegado bastantes padres de familia a querer matricular a sus hijos y a partir del 11 al 15 está una prematrícula abierta. ¿Deserción se registra en este centro educativo? Por lo general siempre hay alumnos que de repente por sus capacidades que son especiales y que son un poco críticas por su enfermedad, ellos se nos ausentan tal vez unos dos meses, pero luego vuelven al centro educativo. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar a la escuela? Pues partida de nacimiento, dos fotografías, fotocopia de la cédula de la madre o el padre, el historial que haya tenido el alumno con algún médico y tipo de sangre. ¿Existe algún límite de edad para ingresar? Pues no, nosotros contamos con alumnos desde cuatro años y medio hasta 51 años.